¡Hola, bambones! Bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Pues bueno, chicos, hoy os traigo una cosa que realmente a mí me flipa. Como ya sabéis, yo soy una friki de la Navidad. Y entonces hoy os traigo un jaun especial Navidad. Pero no los típicos conjuntos navideños preciosos, no, no, no. Os traigo los típicos pijamas de Navidad, con los típicos jerseys americanos de Navidad. Porque realmente yo, como ya os veis, soy muy pero que muy fan de la Navidad. Y no podía pasar por alto un vídeo de estos trayendos jaun de ropa de Navidad. Como siempre, vengo de la mano de Joins, ya lo sabéis. Desde que hice un pedido a Joins la primera vez, os digo que estoy súper agradecida. Y realmente estoy muy contenta y muy satisfacidad. La calidad de Joins es insuperable y por el precio que tiene, o sea, vale muchísimo la pena. Queda muy poquito para que sea Navidad, o sea, queda nada, muy poquito. Y pues yo me he puesto para la ocasión. Esto, empezamos. Pues bueno, vamos a empezar por un conjunto que este lo vi y pensé, esto es imprescindible para estas Navidades. Realmente no es un conjunto de brilli-brilli de los que se ven normalmente, pero por cierto, poco se habla de lo grande que me va esto. Es que lo tengo hace muchos años y me va un poquito grande, pero bueno. El conjunto que os voy a enseñar es un conjunto de parte de arriba y parte de abajo, pero realmente para estas Navidades, para una comida navideña, para el día 24, para el día 25, viene de perlas porque es buenísimo, buenísimo de la muerte. Si no os lo queréis poner en Navidad, tenéis todo el año para poneroslo, porque realmente este outfit que os voy a enseñar va bien siempre. Aquí tenéis la faldita, que es el conjunto del traje. Yo me cogí la talla XS y me costó muy barato, o sea, os lo recomiendo mucho. Y realmente me encanta, ya lo sabéis, es así como de terciopelo y es muy calentita. Y ya os enseñaré la parte de arriba, que es el conjunto, que ya os lo podéis imaginar, es igual, pero realmente es súper bonita. Ahora me lo probaré para que lo veáis. La parte de arriba es esta americana. Como podéis ver, es preciosa, o sea, con los botones así, o sea, a mí me gusta mucho y realmente tenía un poco de miedo que fuera mucho expectativa realidad, pero realmente es la pura realidad, tal y como se mostraba en la foto. En plan, me encanta. Y es súper calentita. Me ha llegado, es un vestido muy navideño, o sea, yo literalmente creo que este vestido me lo pondré el día 24 o el día 25 para comer, porque es un vestido de esos que dices, este vestido es muy navideño, pero también, aparte de ser navideño, queda bien en cualquier cena, en cualquier comida de estas navidades, o sea, es la más ideal, el amor de bonito. Pues aquí tenéis el vestidito, realmente es súper bonito. Lleva este volante aquí, es así rojo, tiene una cremallera, y me encanta, o sea, me encanta. Y es que cuando lo vi pensé, este es un básico perfecto para estas navidades, porque realmente es súper bonito. Y encima de esto, te pones una chaqueta así larga encima, que abrigue bien, y es que vas súper guapa. Y aquí te pones unas botas así altas, un taconcito, y es que vas increíblemente guapa. Muchísimo la pena, y me gusta muchísimo, y os recomiendo que entréis en Joints y compréis, porque realmente, o sea, es una fantasía las cosas que hay, pero lo que más es fantasía es el precio, porque el precio, o sea, vale muchísimo la pena. Seguimos con una cosa que, o sea, yo nunca en mi vida había tenido un tipo de camiseta así. Y es que cuando lo vi, es que era mi sueño, era mi sueño. Pero me he visto tantas películas americanas, he soñado tanto en mi vida con tener un jersey así. Pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis el mítico jersey navideño, que realmente la gente dice que es muy feo, pero es que a mí me encanta. Puede ser más bonito. Es que ya lo he estrenado, lo estrené para poner el árbol de Navidad. Es que, fantasía, fantasía de jersey. Es súper bonito y es que os lo recomiendo muchísimo, pero bonito y me costó súper barato. Y todavía tenéis tiempo para comprar un jersey para reyes, porque realmente es una fantasía. Es una fantasía y os lo recomiendo muchísimo. Lo siguiente que me compré fue este vestido que realmente me gustó mucho, porque yo soy una persona que le gusta mucho los vestidos y las cosas con detalles especiales. Y cuando vi este vestido pensé, me lo tengo que comprar, porque realmente me gusta mucho. Y yo realmente, me lo dice mi madre, yo he visto muy clásica, muy clásica he visto yo. Pero realmente a mí este vestido me encantó y es que, no sé en qué ocasión me lo voy a poner. Seguramente algún día de estas Navidades, alguna comida, alguna cena que tenga con alguien especial. De pata de gallo hasta abajo, pero tiene las mangas así como transparentes, ¿sabes? Completamente diferente al vestido. Y realmente pues me pareció muy bonito y normalmente estos vestidos se ven, pero totalmente todos de lo mismo de esto. Y entonces así con las mangas así un poco abollonadas y con la tela diferente, pues realmente me gustó mucho. Y aquí tiene un nudo que te lo puedes atar y es que queda súper bonito. Y es que esto es de Blair Wardoff Máximo. En plan, si no habéis visto Gossip Girl, os invito a que vayáis a verla. Es una serie de Netflix y es que me encanta, me encanta. Y es que este vestido es que es lo más, lo más. Es ideal de la muerte. Y es que me encanta y es que no puedo estar más enamorada de ese vestido. Y por último, os traigo la joya de la corona. Realmente, este vídeo no podía faltar sin un pijama navideño. Os quería decir una cosa, sabéis que nunca en mi vida he tenido un pijama navideño. Nunca. Y yo pues me metí en la web de Joins y pensé, no puede pasarse la oportunidad de comprar un pijama navideño porque es pura fantasía. Pues chicos, aquí tenéis el pijama navideño que me he comprado. Los pantalones así, de rayas, que son pura fantasía. Realmente, este pijama parece de elfo, realmente que sí. Y la camiseta del pijama, que es esta. O sea, es que es un pijama navideño máximo. La pone Merry Christmas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Merry Christmas en el Happy New Year. O sea, fantasía. Ahora, a ver, habían pijamas más feos, pero realmente cogí este porque es así, muy mono él. Realmente habían unos pijamas más extravagantes, pero yo cogí este porque este es muy mono aquí, con sus campanitas y sus cosas verdes. Realmente, pues, me gustó muchísimo. Me gustó también súper barato, creo que la parte de arriba y la parte de abajo, 12 euros y pico. Y es que realmente, ya estás entrando a comprar en Joins porque realmente es una fantasía y os lo recomiendo muchísimo. ¡Hasta aquí el último! ¡Me he mordido, tío! ¡Qué tonta que soy! ¡Pues bueno, bombones! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado mucho este vídeo navideño. Quería deciros que muchísimas gracias otro día más por estar aquí. Que realmente os quiero muchísimo. Que muchísimas gracias a todos, que os quiero muchísimo. Que si os haya gustado, darle súper like porque realmente a mí me encanta traer los hauls de estos porque para mí son una fantasía. Que os suscribáis al canal porque ahora vengo con más fuerza que nunca. O sea, vengo a tope, a tope más que nunca. Seguidme en Instagram, que ahora que es Navidad os voy a tener una de contenido, así, así, así de contenido. Y seguidme en Instagram, seguidme en TikTok y sobre todo quería deciros que muchísimas gracias por estar otro día más aquí. Y que os quiero muchísimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!